Bueno, y hablemos de este hecho terrible de este día. Desde temprana hora, un grupo de pobladores bloqueó el paso a la altura de la ruta interamericana para protestar en contra del alto costo del servicio de la energía eléctrica, así como otros temas que consideran les afecta. Varios puntos de la ruta interamericana fueron objeto de bloqueos y protestas por parte de pobladores de 48 cantones y municipios de los departamentos de Quetzaltenango y Toton y Capán, quienes coinciden en exigir que sean retiradas las demandas en contra de sus líderes por el tema de energía eléctrica en el sector, ya que aseguran son víctimas de persecución. Otro de los temas principales de la protesta fue expresar su rechazo al anuncio de las reformas constitucionales planteadas por el organismo ejecutivo y la reforma educativa impulsada por el Ministerio de Educación. Los puntos donde ocurrieron las protestas fueron kilómetros 170 en la cumbre de Alaska, kilómetros 184 y 188 a la altura de Cuatro Caminos. Una comisión de esas comunidades viajó a la capital con el objetivo de reunirse con autoridades de gobierno y buscar una solución a sus demandas. Fabián Galindo, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.